En el video de hoy quiero mostrarles las cosas que están pasando dentro de Souserswap que realmente esto es una locura a todos los que son seguidores del canal los invito a que revisen esta información y más a los que han sido seguidores de Souserswap y de Edera dentro de la lista de reproducción que les comparto en el canal de Hashgraph ahí pueden encontrar toda la información antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un firulay al canal no les cuesta absolutamente nada y me ayudan a que la comunidad pueda seguir creciendo y que este contenido de valor siga llegando a más personas entonces sin más preámbulos entremos en materia lo que quiero mostrarles acá es los cambios y la locura que está teniendo el precio de Souserswap y eso que aún no se ha concretado que va a ser listado en un exchange centralizado de capa 1 o de categoría 1 como lo es Binance, OKEX, Kucoin este es un proceso que está muy cerca de concretarse pero sin aún ser concretado miren el crecimiento que ha tenido Souserswap y la explosión que ha tenido desde prácticamente el 19 de diciembre si vemos el 19 de diciembre fue como un punto en el que se empezó a dar este cambio y de ese momento a este instante en el que se graba el video el precio de Souserswap ha tenido un crecimiento del 462% redondeando es impresionante entonces para todos los seguidores del canal que han revisado esta información que la han analizado y que han tomado acción pues estas son magníficas noticias recuerden que nada de lo que les comparto en el canal puede ser tomado como consejo, recomendación de inversión o señal de compra de venta cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación pero los que la hicieron los que tomaron acción con Souserswap hoy pueden ver el fruto de su inversión estamos haciendo un 4.6X y lo que se viene puede ser aún mayor entonces esto es lo que quiero compartirles en el video de hoy si ustedes quieren mantenerse enterados acerca de lo que está sucediendo les comparto las redes oficiales los canales oficiales de comunicación que tiene Souserswap Souserswap, perdón como lo es dentro del Linktree ustedes aquí pueden ver el DEX toda la parte de analítica MERS, recursos, actualizaciones GitHub, documentación, Medium Medium es un canal que utilizan mucho para poner sus noticias y Discord dentro de Medium y Discord están como los que más usan para darse a conocer y es justo lo que les quiero compartir aquí en el canal de Discord este hilo, este post es lo que me lleva a contarles que se está trabajando muy fuerte de parte del equipo de Souserswap para concretar el posible listado dentro de muy poco en un Exchange Tire One como lo llaman ellos o de primer nivel un Exchange centralizado y pues aquí nos dicen que han estado en conversaciones permanentes con algunos de estos principales exchanges Binance es como uno de los más grandes que ha estado muy interesado en el crecimiento que tiene Souserswap y es que no es es muy difícil no prestar atención a eso si vemos por ejemplo antes de pasar aquí quiero mostrarles esto si vemos por aquí dentro de CoinGecko esto no ha hecho más que crecer en los últimos dos meses y quiero que le presten especial atención al Market Cap que tiene en este momento Souserswap que es un Market Cap muy pero muy austero para el proyecto que es Souserswap esto nos indica que fácilmente fácilmente este proyecto puede hacer 10x porque va a llegar a mil millones una vez que se ha listado en uno de los Exchange centralizados más grandes créanme que este token se va a disparar como nunca se ha disparado y puede llegar a una capitalización de mercado de mil millones en este momento tiene 95 millones de capitalización de mercado es un proyecto muy austero muy pequeño en capitalización de mercado para la calidad del proyecto que es y lo que viene a ser entonces cuando uno empieza a mirar lo que está representando Souserswap dentro de todo el ecosistema de Hedera es una locura si vemos dentro de Defiyama tienen un Total Value Locked de 145 millones dentro de la red de Hedera o sea del Hashgraph hay 145 millones bloqueados pero la principal parte de esos 145 millones está en Souserswap des en cuenta que hay 117 de esos 145 millones dentro de Souserswap y aquí vemos que Souserswap está jalonando el crecimiento de los DEX dentro de la red de Hedera y como EliSwap también ha venido creciendo pero también hemos visto que mucha liquidez de EliSwap se ha pasado a Souserswap DaVinci Graph que lo explicamos aquí en el canal también está creciendo también está teniendo un crecimiento exponencial entonces si usted entra y ve esta información créanme que va a tener mucho criterio información de valor para revisar el escenario y poder hacer su propio análisis cuando usted entre aquí y mire este contenido le va a ser de mucho valor para lo que se viene entonces sigamos acá viendo como dentro de EDIF y Llama DaVinci ha tenido un crecimiento exponencial pero Souserswap es la joya la corona entonces se encuentra como tiene 117 millones de total value locket de los 145 que hay en toda la red de Hedera Ustedes pueden corroborar esta información aquí también dentro de Gecko Terminal y ver como está siendo una locura este crecimiento es porque detrás hay una tecnología que respalda esto la tecnología Hashgraph la red Hashgraph hasta ahora está siendo conocida por mucha gente y es una tecnología que llegó para quedarse y llegó para revolucionar todo el mercado y estos números no son nada especiales ahora también quería mostrarles que dentro de Souserswap hay dos meme coins que están explotando recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión y de lo más riesgoso que hay son las meme coins préstenle mucha atención a eso y tengan mucho cuidado pero si vemos que Sousino estas son las dos meme coins que se están moviendo muy fuerte MFM y Sousino miren el crecimiento que ha tenido Sousino dentro de Souserswap y el crecimiento que está teniendo MFM que es brutal es un crecimiento del 138.20% en MFM y en Sousersino el crecimiento total es del 87.79% son monedas con las que usted puede especular pero tenga presente que esto es pura especulación y es una apuesta yo no soy apostador pero si hay alguien en el canal que le guste este tipo de información quería presentarles ya varios suscriptores del canal me han preguntado que cuáles son las meme coins líderes por excelencia dentro de Souserswap o dentro de la red de hedera se las estoy nombrando aquí Sousino y MFM estas son las dos las dos meme coins que más se están moviendo dentro de la red de hedera completa entonces si usted quiere revisarlas tenga cuidado porque ya están en un punto muy alto ya están con un crecimiento que ha superado el 100% entonces es muy riesgoso estar en este momento que usted las tenga en el radar y empiece a analizarlas y cuando tenga una corrección revise ese ya es si vemos en todo el tiempo MFM es que tiene una explosión empezó el 11 de febrero miren y aquí subió un 104% aquí del punto de partida subió un 36% o sea cayó un 70% y ahora está teniendo una subida del 139% se dan cuenta en la montaña rusa que son estas meme coins y esta tiene un recorrido muy parecido salió en enero salió en diciembre subió un 87% bajó un 29% es una montaña rusa completamente pero del 10 de febrero miren del 12 de febrero empezó a subir y ha subido un 87.95% entonces mucho cuidado con esas meme coins aquí podemos ver que en el último periodo que básicamente arrancó el 10 de febrero es que estamos hablando apenas de 9 días miren aquí el 10 de febrero tuvo este crecimiento y para este momento voy a correrlo aquí para que se pueda ver bien ha subido un 112.20% es una barbaridad entonces quiero quiero primero que usted se informe con fuentes fiables aquí dentro de la red X o anteriormente Twitter vemos como se está hablando fuertemente de esta meme coin MFM es una meme coin que está dando saltos de gigante pero tengan mucho cuidado porque como les digo está explotando y no es un buen momento para entrar en este instante esperar una corrección sería lo más lógico ahí usted puede empezar a darle seguimiento si este es como el el top 5 de estas meme coins des en cuenta que MFM ya ha subido un 24.50% esto fue publicado hace 24 horas SAUS INU también ha subido un 24 entonces hay que tener mucho cuidado con esas meme coins pero pues ahí está la información para que usted con ella revise que es lo más oportuno de hacer en el canal de Medium están posteando permanentemente muy buena información como les decía les dejo en los enlaces de descripción del video los enlaces Linktree es como una agenda donde ellos colocan todos sus enlaces sociales oficiales que esos también los encuentran dentro de Discord recuerden recuerden que ustedes siempre se pueden ir a Discord aquí ustedes están viendo la locura de cómo se está moviendo esta información pero recuerden que siempre dentro de dentro de Discord ustedes encuentran las redes sociales oficiales todos estos son los canales oficiales de SouserSwap para que usted se informe entonces ya para ir redondeando como les decía dentro de SouserSwap usted encuentra las cifras macro que es esto lo más importante miren un market cap de solo 96 millones de dólares redondeando con un poder de negociación de 24 horas de 5 millones 253 mil 720 y el total supply es de apenas mil millones de los cuales ya hay la mitad en circulación estamos hablando de que un proyecto tan serio y tan sólido y con tanto laboratorio tecnológico trabajando por detrás está creciendo a pasos agigantados si usted ve que esta información le cobra valor pues tome acción aquí vemos importante tener en cuenta esto este es el precio histórico de Sous en 24 horas ha pasado de 0.13 a 0.15 casi 0.16 en los últimos 7 días estuvo entre 0.071 y 0.15 miren esta brecha tan grande y el más alto el all time high que ha tenido es de 0.15 63 si que fue el 19 de febrero hace 28 minutos prácticamente y el all time low ha sido de 0.009 entonces ha tenido un crecimiento de 1500 por ciento redondeamoslo ahí por dos dos fracciones en ocho meses esto es lo que me permite decirles que la información que les comparto en el canal es información de mucho valor aquí es donde yo usted puede como suscriptor del canal darse cuenta si esta información le aporta valor o no son datos que si usted tiene en cuenta y analiza y toma acción pues le van a permitir posicionarse beneficiarse y sacar una utilidad desen cuenta que en este momento la única forma de adquirir SouserSwap es a través de MEX MEXC o MEXI yo les dejo un enlace en la descripción del video un enlace referido de la cuenta de Cryptonomy por si quieren apoyar al canal si usted quiere comprarlo por ahí está perfecto yo les dejo que la mejor forma para mí y que he probado de adquirirlo en este momento es comprando HBAR dentro de un exchange grande como Binance enviárselo a su hashpack y desde ahí hacer un swap es la forma más eficiente más económica y más segura de hacerlo pero si usted quiere si no tiene cuenta ningún exchange como Binance o estos pues utiliza el enlace referido de Maxi que le dejo en la descripción del video y lo compra directo acá lo puede comprar con dólares con euros con casi que las principales monedas fiat y ver que este es uno de los lugares donde más se está transando mire el volumen que está teniendo Maxi es de casi el 50% el resto se está haciendo dentro de SaucerSwap pero hay un 50% de negociación contra Tether que lo vemos dentro de Maxi entonces es una muy buena fuente de información para que usted se dé cuenta que aquí dentro de Maxi hay una buena opción para comprar SaucerSwap directamente con Tether a un precio a precios muy asequibles aquí vemos el cambio que ha tenido en los últimos 15 minutos una hora y el poder de negociación aquí es donde se da uno cuenta cómo se está tradeando en tiempo real y si esto es como una exchange que no es grande solo piensen lo que puede pasar cuando se liste dentro de una exchange grande como Binance CoCoin por ejemplo que estas negociaciones si usted sigue el canal de Discord están permanentemente nombrándose aquí citándose aquí en los foros generales ustedes lo pueden ver ahí se pueden estar informando pero esto es información de mucho valor para que usted tenga presente que es dentro de Maxi en este momento donde más se tiene esta negociación con un 50% del volumen total aquí vemos que cada 24 horas esto es importante que usted se lo lleve muy claro para que pueda hacer su análisis y pueda tomar decisiones acertadas con información completamente aquí es donde uno puede ver la información dentro de la información nos puede dar acceso a datos sobre tomar acción miren que en las últimas 24 horas todos los medios donde se puede adquirir Souser Swap Maxi de lejos es el líder indiscutible con 2.592.000 de y vemos que la versión 2 de Souser Swap es la que en este ranking 1.376.658 entonces está muy muy peleado y vemos que el resto de opciones están dentro de Saibos hay que ser un genio para saber en dónde se está negociando cuenta que entre MEX y Souser Swap se mueve el 100% de las negociaciones entonces está la atención y como esta información nos va permitir darnos cuenta que con este market cap que tenemos acá el panorama es bastante alentador y bastante favorable con una capitalización de mercado tan baja este este token nativo del DEX de Sausser Swap dentro de Edera Hides Graf va a ser una locura porque fácilmente si nosotros lo comparamos con los principales DEX si entramos aquí en la categoría de DEX ustedes se van a dar cuenta creciendo en en este listado y cómo se está posicionando Sausser Sob entonces esto es como es DEX llama y se está moviendo dentro de esta categoría acá dentro de las categorías de Fijama los DEX ahí vamos a poder ver cómo se está aquí lo vemos con DEX usted le da clic aquí en el número 4 DEX y ahí vamos a ver el listado del ranking oficial y vemos que Sausser Swap estaba por ahí en el puesto 70 y punta y ahora lo encontramos en el puesto 22 mire está por encima de Astropor que es muy conocido de Zetus de Banco de Smartdex los que llevan años los ha dejado atrás y ha escalado posiciones de una manera impresionante por ejemplo Trader Joe que ya lleva años y en la red de se me fue ahorita bueno ya les digo es un muy conocido que lleva años ya y está en el puesto 14 miren lo cerca que ya está en el swap por volumen y apenas estaba empezando entonces cuando esto se liste en una change grande va a entrar en el top 10 de una manera muy rápida entonces lo que quiero mostrarles aquí es para estar dentro del top 10 tiene que mover más de 200 millones de dólares o sea doblar apenas lo que ya tiene eso no es nada nada complicado para estar en el top 10 y si vemos uniswap que tiene una capitalización de mercado enorme tiene 4.8 billones de dólares es el líder indiscutible en el movimiento de dexas el más cercano que es Curbdesk está a la mitad y Pancake Swap están a la mitad pero miren lo interesante uniswap tiene 13 cadenas 13 Pancake Swap 9 Balancer 7 Saucer Swap tiene una que es la de Edera Hasgraf y los que tienen una son pocos miren entonces esto también es importante que lo tengamos en cuenta y ya con esto me despido entonces simplemente quiero dejarles los enlaces en la descripción del video recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión si es importante que usted revise haga su propio análisis tome sus propias decisiones porque la responsabilidad del manejo de su dinero es netamente suya y ahí con eso usted puede darse cuenta si esta información